Cuba Información El 7 de febrero se cumplen exactamente 50 años de la entrada formal en vigor del bloqueo a Cuba. El 3 de febrero del año 62 Kennedy firmaba la orden ejecutiva presidencial que entraba en vigor cuatro días después. Fue un formalismo ya que numerosas sanciones eran ya efectivas desde el mismo triunfo de la revolución en 1959. Un memorando del 6 de abril del año 60 del secretario de Estado asistente Lester Mayory resumía el objetivo del bloqueo. La mayoría de los cubanos apoyan a Castro. El único modo efectivo para hacerle perder el apoyo interno es provocar el desengaño y el desaliento mediante la insatisfacción económica y la penuria. Con el objetivo final de provocar hambre, desesperación y el derrocamiento final del gobierno. Las empresas cubanas no pueden, salvo excepciones muy reguladas, vender ni comprar productos en su mercado natural, Estados Unidos, debiendo acceder a mercados distantes con un incremento considerable de costes. El bloqueo impide el turismo norteamericano que supondría una enorme inyección de liquidez al país. Empresas de terceros países no pueden vender en Estados Unidos productos que contengan un solo gramo de producto cubano, lo que impide las exportaciones de la isla a sectores estratégicos de la economía mundial. Buques mercantes de terceros países no pueden entrar a Estados Unidos si en los seis meses anteriores han tocado puerto cubano, lo que en la práctica multiplica los costes de transporte de bienes a Cuba. La isla no recibe préstamos del Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, controlados por Estados Unidos, etc., etc., etc. A pesar de todo esto, el inicio la semana pasada de las prospecciones petrolíferas en aguas profundas de Cuba y el avance de las obras conjuntas con Brasil para hacer del puerto de Mariel uno de los principales centros mercantes del Caribe son duros golpes a esta política de asfixia económica. En Estados Unidos desesperan por todo esto y porque los cambios económicos en la isla, la decisión soberana y consensuada de su población comienzan a dar resultados. Y es que a pesar del bloqueo y las mil mentiras de los medios, Cuba, sin embargo, se mueve.